Antes de comenzar, me gustaría darte unos datos que me pareció, porque vos decís el estrés ¡Wow! ¿Qué es el estrés, no? En primer lugar, pero me gustaría darte unos datos de Argentina para que te des cuenta cómo está tomando forma cómo va a ser esta circunstancia de la vida o esa enfermedad que mucha gente padece ¿Sabés que una investigadora que se llama Airol demostró que un 80% de los trabajadores argentinos empezó a sufrir de estrés laboral? De estos, del 80%, la mitad lo padece de manera frecuente diaria o semanal y en lo que respecta a la edad esa ha bajado o se ha reducido un 25% Del mismo modo estudios avalados por la Organización Internacional del Trabajo concluyeron que 8 de cada 10 argentinos directamente dicen declarar o padecer estrés laboral de una forma esporádica El Hospital Alemán demostró que en la mayoría de los casos el estrés surge a causa de una sobrecarga de trabajo la excesiva responsabilidad y la sobrevaloración de las nociones de éxito o tracaso Según una encuesta realizada por el programa de control de estrés sabés que los resultados fueron tremendos El 68% de los consultados tienen preocupaciones frecuentes El 64% piensa más en tareas futuras que en el presente El 41% siente que su tiempo no es suficiente y además siente que nunca termina lo que empieza Esto es tremendo, ¿no? Y dejame decirte un dato que me llamó mucho la atención En el ranking global ¿Eh? El ranking global detrás de Arabia Saudita Tremendo lo que es el tema del estrés, ¿no? Ahora ¿No les pasó que los días son más largos? Las noches son más cortas Hay mucho por hacer y poco tiempo para hacerlo Pero gracias a Dios hay esperanza, ¿no? En la palabra de Dios Así que vamos a leer en esta mañana Hechos capítulo 40 Versículo 28 al 30 Isaías capítulo 40 Versículo 28 al 30 Dice así la palabra de Dios La tenés ahí marcada Comienza con una pregunta Dice ¿No has sabido No has oído Que el Dios eterno Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece Y se fatiga con cansancio Y su entendimiento No hay quien lo alcance Es el esfuerzo alcanzado Y multiplica la fuerza que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y cantan Pero los que esperan a que va Tendrán nuevas fuerzas Le bajarán alas como águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Vamos a hablar de esta mañana Quiero ver Señor amado Al abrir tu palabra Entendemos que tú tienes algo para nosotros Queremos ser como El zambista que decía Bendice alma mía ¿No? O bendice mi alma Señor En esta mañana Y si estás acá Y nos visitás Decirle al Señor Dios agama el corazón Queremos escuchar a tu palabra Gracias en el nombre de Jesús Amén Isaías capítulo 40 Versículo 28 Como les dije Es la esperanza Que el Señor Ha dejado Para todas aquellas personas Que parecen estrés Sabes que Isaías capítulo 40 Comienza Con una pregunta ¿No? Esa pregunta Es interesante Porque Dios Dios le está diciendo A Jacob O al pueblo de Israel ¿Cómo es él? ¿No? Y entre el versículo 28 Y versículo 29 Hay dos personas Allí Que resaltan el texto Hay dos personas Que resaltan el texto Una Es Dios ¿No? Que dice que Él es Jehová ¿No? Que es el Eterno Ese Es el Dios nuestro Jehová el Eterno Dice El cual Creó los cielos Y la tierra Ese es El Dios creador Que tenemos Y Que el tal No desmayece Dice Ni se cansa Ni queda perplejo ¿No? Ni tira la toalla Por así decirlo Ese es Dios ¿No? Un Dios Omnipotente Podemos decir Todopoderoso Omnipresente Porque está en todo lugar Y un Dios Omnisciente Porque todo lo sabe Y en segundo lugar Estamos nosotros Fijate en el versículo 29 Él da El esfuerzo alcanzado Y multiplica Las fuerzas Aunque no tiene ninguna Dijimos Dios No se cansa Dios No se queja Dios no tira la toalla En el versículo 29 Hay una promesa Que después Vamos a estudiar Y también Ahí resalta A un joven Fijate en el versículo 30 Los muchachos Dicen Se fatigan Y se cansan Los jóvenes La quean y can ¿No? Y ahí está Declarado Que Aunque sea joven No estás inmune Al problema del estrés ¿Qué es el estrés? ¿Otra vez? Hay que Te darlo así Porque no vamos a A saber lo que es el estrés Bueno Sigan ahí ¿Qué es el estrés? El estrés Es el vacío Que existe Entre las demandas Que hay Sobre nosotros Y la habilidad Para cumplir Y las demandas Lo digo de nuevo Es el vacío Que existe Entre las demandas Que hay Sobre nosotros Y la habilidad Para cumplir Dichas demandas En un lado Y tal Esto te va a interesar ¿Vale? 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 Están Las responsabilidades Necesidades Oportunidades Y demandas De nuestra vida Pero fíjate Del otro lado Está Nuestra Inhabilidad Nuestras Debilidades Nuestra Peca de Inglosidad Nuestra Falta de Conocimiento Y nuestras Fallas Y sabés que Hay cosas Que queremos Hacer Hay cosas Que deseamos Hacer Hay cosas Que debemos Hacer ¿No? Pero somos así ¿No? Y entre el medio De ambas Columnas Está El factor Estrés Aquí están Las necesidades Y oportunidades ¿No? Allá están Las debilidades Y los fracasos Y entre ellas Está El factor Estrés Sabés que Todos nosotros Estamos expuestos Y no importa La edad Y no importa La profesión Porque yo Recién les dije Como dice la palabra De Dios Que los jóvenes No están inmunes A padecer estrés Las personas mayores No están inmunes A padecer estrés Los matrimonios Más jóvenes Parejas Adultos De 46 años Como yo No están inmunes ¿No? Y no importa La profesión Que hagas Porque una vez Entonces piensan Bueno Estrés Padece de la gente Que tiene mucho dinero Los ejecutivos Por ejemplo ¿No? Personas que trabajan En empresas Que tienen responsabilidad De llegar a los efectivos Cumplir metas Y entonces Como no llegan O pasa Y no pueden cumplir Con esas Se frustran Se cansan Se fatigan Como dice Este sector Pero El síndrome Del estrés O lo que es El estrés mismo Alcanza Carpinteros Electricistas Ploperos Maestros Abogados Cualquier persona Está en cuenta Y no importa La profesión Que vos tengas Podés Padecer El estrés Algunas personas Que son Casi de mi edad Un poco más grandes Van a recordar Que tiempos atrás Cuando uno Criaba a sus hijos ¿No? Y Los criaba Hasta a cierta edad Y esos hijos Se iban ¿No? Le agarraba A los padres Lo que se llama El síndrome Del nido vacío ¿No? Que es Que sus hijos Se fueron ¿No? A enfrentar la vida A cumplir Con sus responsabilidades A Hacerse cargo De demandas ¿No? Entonces Como se fueron A esos hijos Le agarró A los padres Una depresión Un desánimo Un cansancio Una fatiga Y ahora ¿Qué hago? ¿No? La gran pregunta ¿No? Ahora ¿Qué hago? Ahora Los tiempos han cambiado ¿No? Y Esos jóvenes Que se fueron Para enfrentar la vida Para casarse Para salir adelante De repente Se encuentran Que tienen que Volverse a casa ¿No? Y Algunos lo llaman eso El nido al colchonado ¿No? El nido fue vacío Pero ahora el nido Está de nuevo Entonces ¿Qué pasó? Está Juancito En la pieza de nuevo ¿Qué pasó? No se divorció Se separó Y tuvo que volver ¿No? ¿Sabés qué? El estrés Produce un montón de cosas Que capaz que vos No te das cuenta Pero que la Cuando me dices ¿Por qué me pasa esto? Fíjate El estrés produce Indigestión ¿Te acuerdas que hablamos De que Hay mucha gente Que Se la pasa pensando En el futuro Y no en el presente El 64% hace eso ¿No? Después de producir Úlceras ¿Por qué? Y tenés Responsabilidad que hacer Responsabilidad que cumplir Y de repente Te levantás a la madrugada Y no podés dormir Te levantás pensando ¿Qué tenés que hacer Mañana a mañana? ¿No? Bueno Eso produce Indigestión Úlceras Dolores de cabeza Dolores articulares Cansancio Se logramos más rápido Con unimiento Fíjate lo que produce Irritabilidad ¿No? Cuando vos decís Tuve un día malo Y mandaste Fritar a tu mujer A tu hijo A quien sea ¿No? Porque produce eso El estrés Uy perdón ¿Qué pasó? Acámos Falta de concentración Pérdida de memoria Insomnio ¿No? Y sabés que Cuando estamos así Somos altamente Vulnerables A los ataques De satanás ¿No? Y Este es el problema Del estrés Realmente Tremendo Cuando lo estaba haciendo Tremendo La cosa que encontrás Hay un texto Ahí dice ¿Quiénes busquenlo? En Deuteronomio Capítulo 25 Cuando una persona Está así Que está Con aburrimiento Con insomnio Con falta de memoria Por un montón De cosas que te ocurren Cosas que producen estrés Estamos altamente Vulnerables A los ataques Del diablo ¿No? Y este relato Es muy interesante Porque cuando el pueblo De Israel Salió ¿No? Y para aquí Para salir A la tierra prometida Empezó a caminar ¿No? Empezó a andar Y en ese Perilinaje Dios O José Recuerda este texto ¿No? Lo que hizo Amalé ¿No? Y fíjate Acuérdate de lo que hizo Amalé Contigo Dice En el camino Cuando salías de Egipto Dice De cómo te salió El encuentro en el camino Me dice Y te desbarató La retaguarda Dice De todos los débiles Que iban detrás de ti Cuando tú Estabas Cansado Cuando tú Estabas cansado Y trabajado Fíjate Y no tuvo Ningún temor a Dios O sea Fíjate Que vulnerables estamos Cuando Estamos cansados Cuando estamos trabajados ¿Eh? Cuando estamos débiles ¿No? El Amalé Los desbarató ¿No? Los Los atacó Cuando estaban En su Peor momento ¿No? Eh Y La misma cosa Puede ocurrir con nosotros ¿No? Pensaba Eh Amalé Atacó a los cansados Retrasados Débiles Desanimados Y cuando Vos y yo Estamos estresados Sabés que Vamos a tener Miles de argumentos Horrendos En nuestra casa Por la mínima cosa ¿No? Algo que nos digan Nos va a hacer hervir ¿No? Y vamos a decir Bueno Porque estoy así Porque estoy allá Lo más insignificante Va a ser motivo Para poder Arruir O sacar conclusiones ¿No? Te contentó mal Ponga Por esto Por aquello Viste Vos sos así Por tal cosa Porque estás irritable ¿No? Y Esas Estas irritantes Se va a acumular Cada vez más Y después ocurre Lo que Muchas veces Uno no quiere que ocurra Pero Casos terribles De Esposos Que matan a sus esposas ¿No? Porque Llevó tanto Estar el estrés Tan tomado En sus vidas Que Hizo que tomaran Es terrible Ahora Este es el problema Del estrés Capaz Vos estás de esta mañana Y me decís Mirá Miguel Yo no supo el estrés ¿No? Para eso Jeje Hago gimnasia Hago yoga Je Trevendo ¿Ustedes sabían Esto es interesante? Que la gente Antes Iba a los gimnasios Para Ponerse mejor Físicamente ¿No? Ahora La mayoría De la gente Va a los gimnasios O hace yoga Para poder sacarse El estrés Que tiene en su vida Porque está tan pasado De roca Que no sabe Cómo hacer Para liberarse De eso Entonces Hace Diferentes Ejercicios ¿No? La mayoría De De consultas A los médicos Estaba haciendo Una encuesta Son En cuanto a este tema ¿No? ¿Cómo vamos Para salir De este problema Este tema ¿No? De la ansiedad Del estrés Porque está todo Vinculado ¿No entienden Lo que te digo? Ahora Como les dije Al principio El problema existe Pero gracias a Dios Dios No nos desamparó Y no ha dejado De lado Su ayuda ¿No? Y vuelva a ir A Isaías 40 Versículo 31 Porque tengo Que hablarte También De que hay Una provisión Que es suficiente Para ese problema ¿No? Una provisión Que es suficiente Para ese problema Y Dios No nos ha dejado Sin ayuda Ahora ¿Sabes qué? Esta es una hermosa promesa Pero si es un pecado Estar padeciendo Estar padeciendo de estrés ¿Entendés? Seguime Este concepto No es un pecado Estar padeciendo de estrés Pero si es un pecado Rechazar la ayuda disponible Para él Repito No es un pecado Padecer de estrés Pero si es un pecado Rechazar la ayuda disponible Para vos Ahora Allí Hay una promesa Tremenda ¿No? Y da Algunos ejemplos Interesantes Que lo vamos a tirar Esta mañana Para poder Vencer A este problema De estrés O enfrentarlo Fijaros Dios No nos ha dejado Sin ayuda Este es el texto Que le dimos recién Y ahí Como yo les dije Él dice Que Las personas Que esperan a Jehová Que traen nuevas fuerzas Dicen Levantarán Alas Como las águilas Tengo que ver una foto ahí Al pastor que venía hoy Y le dieron una foto Al pastor de él El sábado Saber que Las águilas Tienen la habilidad De volar ¿No? Obvio Pueden levantarse Sobre O por encima De las colinas Y yo creo que Cuando los rigores De la vida Llegan a nuestra vida Tenemos que aprender De estos animales O de este concepto Que dejó acá El señor registrado Aprender A cómo hacer Para levantarme Por sobre los tiempos Difíciles de mi vida Dejame decirte Que las águilas Le gustan las tormentas Cuando dije recién Estos rigores de la vida Se hacen presentes Cuando llegan las tormentas Cuando llegan las dificultades Cuando llegan las adversidades Necesitamos Ser como las águilas ¿No? Las águilas Y cuentan los que saben Que estas aves Salen De las rocas ¿No? Que tienen sus poderosas alas Y comienzan a ascender Y a planear ¿No? Y mientras más rápido Sopla el viento Dice que Ellas van a volar Más Y más alto Todos nosotros Tenemos tormentas Enfrentamos adversidades Y necesitamos aprender Lo que las águilas Nos enseñan Las águilas Han aprendido Que aquello Que causa Que otras aves No puedan volar Escucha esto De alguna manera Es provechosa Para ellos Porque cuando Esas rafas Termales Llegan Anota esto En primer lugar Ellas pueden volar Más alto En segundo lugar Fíjate Ellas pueden volar Más alto Pero para que puedan Volar más alto Ellas necesitan De tormentas No podrían Volar más alto Si no hubiese tormentas En segundo lugar Ellas pueden ver Mucho más lejos Y en tercer lugar Pueden volar Más velozmente Los que saben Dicen que Las águilas Normalmente pueden volar A 75 kilómetros Pero que cuando Se Ahí arriba En la tormenta Y agarran Estos vientos Así arriba Dicen que pueden llegar A alcanzar 150 kilómetros Tienen una vista Increíble Pueden mirar Directamente Al sol Sin que les pase Nada Y Un águila Puede estar Viendo Desde su nido De lo lejos La formación De las tormentas O las rafas Termales Que se levantan Del suelo Y cuando llega Ese momento Con una serena Elegancia Se eleva Sobre esa tormenta Sobre todo Lo que le rodea Y empieza A mirar Distinto Y empieza Como a disfrutar Y cuando vos lo ves Parece que está disfrutando De la vida Ahora ¿Algo te aprendió Esta águila Esta lección O a volar ¿No? Como lo dice Fíjate Me dije Que significaba La habilidad De volar Fíjate este texto Estante de volar Buenísimo Porque De alguna manera Tuvieron que aprender ¿No? Y dice En el problema Capítulo 32 Versículo Yo lo tengo acá 11 No me pongan No te hay Perdón Dice Como el águila Que visita Su nidada La colotea Sobre sus pollos Estiene sus alas Los toma Los lleva Sobre sus plumas ¿No? ¿Qué significa esto? Bueno Un águila Construye su nido Que son enormes ¿No? Son nido Muy fuertes Hechos con ramas Hechos con todo Lo que pueden encontrar Lo acolchonan Con su pluma Para que el piso Esté cómodo ¿No? Y saben Que ellos Vuelan por todos lados Buscando gusanos Culebras Ratones Y hasta pescado Para libertar A los aguiluchos Pero un día La mamá Águila Decide que es tiempo Que los hijos vuelen O aprendan a volar Así que En el nido Empieza a revolotear Como dice El texto Empieza a revolotear Sobre el nido De los aguiluchos De tal manera Como lo dice Deuteronomio Creando Incomodidad En esos pequeños Un pastor Dijo Señor Estoy construyendo Mi nido Por favor Por una espina En el Esa águila Continúa batiendo De tal manera Tan fuerte Sus alas Que los polluelos O pollitos Se van hasta el borde Del nido En un momento Ellos miran Hacia abajo Solamente Hay rotas Y piedras Y me imagino Que si Las águilas Hablarían De la madre Le preguntarían Mamá ¿Estás segura Que lo estás haciendo? Bueno Dice que ella Finalmente Le da Un falso empujón Imagínate Esa guirullo Comienza a caer En picada Con el vacío Desesperadamente Gritando En el vacío Nunca he vuelvo antes Y Hermano Dice Los que saben Que el águila Se tira En picada El polluelo Lo alcanza El polluelo Se agarra De su mamá Otra vez Y ella sube arriba Lo pone ahí Y seguramente Le dice Si habla Le habrá dicho Mamá Gracias Por dejarme Traerme conmigo Dejarme conmigo Pero Una Y otra vez Empieza Con lo mismo Otra vez Revoltea Lo empuja Caí picada Grita el polluelo Y así La madre lo agarra Lo trae Varias veces Hasta que En un momento Por instinto El pollito O el polluelo O alquilucho Empieza a mover Sus alas ¿No? Lentamente ¿No? En un momento Descubre Que puede Orar Muchos de nosotros Pensamos Que Dios Es cruel ¿No? Muchos de nosotros Pensamos Que Él Está haciendo algo Que no nos gusta A nosotros ¿No? Y decimos Dios es cruel Pero dejame decirte Dios A la verdad Es bondadoso Y capaz Que te pone En incomodidad ¿Viste? Para que vos Aprendas algo ¿No? Cuentan una historia De una joven Que salió Del trabajo ¿No? Muy de tarde Ya Muy de noche ¿No? Con su auto Y yendo de camino A su casa Su auto Empezó a fallar ¿Viste? Y Ya había salido De la ciudad Y se queda En un lugar Medio oscuro ¿No? El auto se paró Se queda Medio oscuro Empieza A pensar Bueno Mira para un lado No hay ningún negocio Pabriga No hay nada ¿Viste? Empieza A decir Bueno Dios Y empieza a rastre Bueno Ayúdame Que me va a sacar A casa ¿No? Y Ella piensa Bueno Que un policía Va a venir Cuando me vea Que me va a ayudar Y me va a sacar Este tapieto ¿No? De repente Ella sentada En su auto Oscuro Imagínese Ve una sombra Ve un auto Y viene Ah viene Viene alguien Dice Viene un hombre Viene un auto Ve una sombra Un hombre corpulento Un hombre grandote ¿Viste? Y ella lo ve Por el espejo retrovisor Y Y claro ¿Viste? Dios ayúdame Porque ¿Quién sea este hombre? ¿No? Los temores Empezaron a tomar Lugar en su vida ¿Viste? Y bueno Entonces De repente Ve que este hombre Se baja Empieza a caminar Sobre Para el auto Donde está ella Ella quiere De alguna manera Responderse Entonces Hace Lo que muchos hacemos Cuando tardemos miedo Creo Te agachas en el auto Así para que No te pueda ver ¿Viste? Pero No da resultado ¿No? Entonces El hombre Le golpea la puerta Le golpea el vidrio ¿No? Y ella empieza a gritar ¿Viste? Le dice Váyase, váyase Váyase Y se va a tocar la bocina ¿Viste? No, no ¿Qué está haciendo? No me golpea No me hable ¿Viste? Desesperada Toca bocina Grita ¿Viste? El hombre golpea Pero no le hablaba Pero ella no lo escuchaba Y el hombre se va Y ella dice Gracias Dios No pasó nada ¿No? Pero cuando mira Luego para atrás Ve que el hombre Viene con un pierno ¿Viste? Palacio Y se puso Esto se pone complicado Y se la piba Se va con el Cuarto de acompañante Se siente en el acompañante Y allí El hombre Como ella gritaba Vaya a ser Le dijo El hombre Rompe el vidrio De auto Abre la puerta La chica Se dispara Quiere desesperada Quiere luchar con él ¿No? Él la toma Y la suelta Y así batallando La saca del auto Y la lleva A un lugar cerca de allí La suelta Bueno Y allí ella ya Lista para pelear Ve De repente Una luz Gigantesca Un sonido Tremendo Que va sobre su auto ¿No? Un tren Arrolla su auto Y la piba se queda ¿No? La piba se queda Ese hombre Salvó la vida ¿No? ¿Y qué quiero decirte con esto? Que muchas veces nosotros Vemos las cosas Y pensamos que son las peores cosas Que no pueden pasar ¿No? Y ojalá que nunca nos ocurra esto ¿No? Que Pasemos una situación así Pero a veces Juzgamos las cosas por lo exterior ¿No? Y las apariencias a veces nos engañan Así que Si las tormentas de la vida Llegan a tu vida Pueden ser ¿Ve? Para que Dios pueda A su mente a veces Dijame que te vente esto Si esas tormentas llegan a tu vida Pudieran ser cosas que trae Dios ¿No? Esas tormentas Con un propósito Pueden ser En primer lugar Migrarte de algo Y en segundo lugar Ayudarte a que puedas Aburrar con las águilas ¿No? ¿Sabes lo que es más triste? Que encima de que tenemos problemas Con el estrés ¿No? Creamos otro problema peor Que es el tubo Que ni siquiera pensamos en Dios ¿Viste? Y nos decimos Que la solución De mi problema Debe estar En un medicamento Que la solución De mi problema Debe estar En algún médico En algún psiquiatra Y La pregunta Que pongas en esta mañana Es la siguiente ¿No? ¿Qué hace usted Cuando padece estrés? ¿Es Dios Su primera opción? Pensamos en el médico En las pastillas ¿No? Psiquiatra Y a veces No entendemos Que quizás Dios Trae esas tormentas A la vida Para que nosotros Trenamos lecciones Esa lección De tener la habilidad De volar por encima De los rigores de la vida Entonces Entonces A las tormentas Hay que enfrentarlas Pero La promesa continúa Fíjate Hay otra promesa No solamente Que aprentas La habilidad De volar Sobre las tormentas De la vida Sino que aprentas A correr ¿Eh? Sin cansarte ¿Sabes por qué? Yo les decía esto ¿Pero por qué? El Señor dice Que tenemos que correr Pero sin cansarnos En la vida ¿No? Porque la vida No solamente Es una vida Que tiene Rigor ¿No? Sino que La vida también Es una vida Que tiene vértigo O que es Intensa O que Y que va rápida ¿Viste? O sea Va demasiado rápida La vida Y en esa En esa En esa En esa Y que Vos corras También ¿No? Pero que corras Sin cansarte ¿No? Corras como un atleta ¿No? Y saben que Está buena la historia De Eletivo En ese capítulo 8 Versículo 26 27 Y todos La conocemos ¿No? Un ángel Se le apareció Del Señor a Felipe ¿No? Y yendo por el camino Le dijo Levanta Te veas a sur Como dice la palabra de Dios Por el camino Que desciende De Jerusalén Dice Y él se levantó Y fue ¿No? Y allí Estaba Que había un etíope Dice Un funcionario ¿No? Que él estaba arriba De un carro ¿No? Sigate Y dice que él Estaba sobre tesoros Y había venido a Jerusalén Para adorar ¿No? Dios quería Hacer una obra En este hombre Este joven Etíope Funcionario ¿No? Y en ese caminante Que estaba yendo Felipe también Corriendo ¿No? Dios le dijo A Felipe Acerca al carro Y sabe que Yo imagino que Seguramente Felipe Tenía que haber corrido Para llegar al carro ¿No? Si no, ¿qué hubo Hice el recetado? ¿No? Si venía a conectarlo ¿Cómo lo cambió? Puso adelante No, seguramente corrió Y Muchas veces Creo que La vida va tan rápida ¿No? Que Se nos presentan Diferentes Eh Oportunidades ¿Viste? Que tenemos que estar Atentos y aprovecharlas Esas oportunidades De la vida Es como Aquel ejemplo Que hay allá En África ¿No? Donde están los animales Y Me imagino que Una gacela ¿No? ¿No conocen? Es un niñadito Que es un ciervo Chiquitito Que corre muy rápido ¿No? Cada mañana Se debe levantar Pensando Que si ella No corre más rápido ¿No? Que cualquier León O leona Podemos decirlo Va a terminar Ser para terminar Siendo el esfuerzo ¿No? Entonces La gacela Se debe levantar A la mañana Hoy te me corré más rápido ¿Viste? Te me corré más rápido Pero del otro lado Está el león ¿No? Y el león Debe pensar Si yo No corro más rápido Que la gacela Voy a terminar Con hambre ¿Me seguís? De la misma manera Hay un león Rugiente Que está alrededor O sea Quiero decir Que vos sos la gacela Y él es el león ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Que si vos no corres Cada día más rápido El león Te va a devorar Por eso Me gustó este ejemplo Porque nosotros Para cada día Poder correr mejor Tenemos que Tener Nuestro Trote matinal ¿No? Me encanta correr Pero Dejo de correr ¿Y qué pasa? Me pierdo ¿No? El león me alcanza En un segundo ¿Me entienden? Necesitamos tener Nuestro trote matinal Con el señor ¿Eh? No querés que te alcance El diablo No querés que te alcance El león Bueno Trotar Todos los días Con el señor ¿No? Y aprovechar Esas oportunidades Que el señor pone ¿Por qué? Son oportunidades Y algunos estamos preparados Y otros no ¿Me entiendes? Por eso Cuando enfrentamos Los rigores de la vida Tenemos que aprender A volar Como las aires Por encima de las tormentas Cuando Enfrentamos La La vertiginocidad de la vida Que es Lo rápido que va ¿Viste? Como andas Tenemos que aprender A correr sin cansarnos A correr como una atleta ¿Viste? Pero fijate en tercer lugar Tenemos que aprender A caminar Sin fatigarnos Porque Hoy Los rigores De la vida Y la perdiginocidad De la vida Están Pero la mayoría La mayoría de nosotros Tenemos problemas ¿Sabes con qué? Con las cosas rutinarias Porque cuando llegan Las tormentas Las enfrentamos Cuando llegan Las oportunidades Estamos preparados Para aprovecharlas Pero En las cosas rutinarias ¿No? Allí es donde fracasamos Y no nos se olvide Que De las cosas rutinarias Son las que vivimos Mayor tiempo ¿Me seguís? Una cosa Es volar como un águila ¿No? Otra cosa es correr Como una atleta Pero otra cosa Es permanecer En la rutina cotidiana Seguime Es cierto Que salimos a Dios En los tiempos difíciles O cuando corremos En los tiempos felices Porque es así ¿No? Pero ¿Sabes qué? Necesitamos caminar Día a día En la regularidad Molotonía De lo cotidiano ¿No? En lo cotidiano Tenemos que caminar Día a día Y en esa área de la vida Es donde fracasamos Necesitamos ser fieles En las cosas diarias En las cosas pequeñas ¿No? Caminar Sin fatigarse Como dice allí ¿No? Caminar Sin fatigarse ¿Sabes qué? Los israelitas Cuando comenzaron En el preliminario El preliminario Dios les dijo Que como son tus días Así era tu fortaleza ¿No? Ellos estaban viajando De Egipto a Cana Y déjame decirte No había trenes Ni buses Ni aviones Ni autos Ni cosas por el estilo Pero tenían cabellos y burros Eso sí ¿No? No muchos Y la pregunta es ¿Cómo viajaron Los israelitas De Egipto a Cana Bueno Caminando aquí Un paso a la vez Había ríos Valles Montañas Dificultades Animales salvajes Toda clase de peligros Pero ellos tuvieron que caminar Día a día Y muchas veces Dice la Biblia Que caminaron de noche ¿No? Ahora El libro de los especios Dice que Allí están O registran Los lugares celestiales ¿No? Pero al menos Siete veces Hace referencia Que el cristiano Tiene que Caminar Diariamente ¿No? Siete veces Habla que El cristiano Debe caminar Diariamente ¿No? Y Uno quiere ser Una persona victoriosa ¿No? En ese caminar Diario Y algunos pueden pensar Bueno ¿Qué es victoria? ¿No? Y algunos pueden llegar A decir Bueno victoria es Mirá Tener desliza llena Cada domingo Esa es victoria Tener victoria Puede ser también Pelicada en el Evangelio Y que mucha gente Se convierta ¿No? Pero Analizando el tema Y pensando un poquito más Creo que Eso no es victoria Victoria Es Y anotalo si querés Es Desayunar juntos Con la familia Es Vestir Y preparar a los hijos Para ir a la escuela Es Tener Salud Para trabajar Es Limpiar la casa Aunque no vengan visitas Hay más Es Tener un tiempo Diario De devocionar Con el Señor ¿No? Es un tiempo Victoria Es tener un tiempo De apoderación Victoria Es tener Es por ejemplo Ser dulce Con tu cónyuge Es ser cariñoso Con tus hijos Es ser amiciado Con los prójimos Victoria Es ser el mismo En tu casa En la calle ¿No? En días buenos En días malos En días lluviosos En días con sol Es su victoria Esa es la vida Victoriosa Del deficiente ¿No? Y hay un principio Muy interesante Que Si usted Y yo Somos un cristiano Gentuino En nuestro hogar Vamos a poder ser En cualquier lugar Pero si nosotros No somos gentuinos En nuestro hogar A donde vaya Va a fracasar Y no va a faltar ¿No? A quien Que va a decir ¿No? ¿Qué hace Dios Por nosotros? Bueno En primer lugar En tiempo de la necesidad Nos ayuda a levantarnos A volar Como las águiles Como las águiles Eso hace Dios Por nosotros ¿No? En segundo lugar Perdón En segundo lugar En tiempo de oportunidad Nos ayuda a correr Como atletas Pero en tercer lugar En tiempo de necesidad Tenemos que ir Día a Día ¿Eh? Gracias a Dios Por las adversidades Gracias a Dios Por las tormentas Gracias a Dios Por las oportunidades Que tenemos Pero Si hay necesidad Tenemos que ir Día a día ¿No? Y En esas cosas Son las que fallamos Fracasamos ¿Entendés? Y Hay un estudio Que es muy bueno Porque cuando Tenemos que ir Día a día Necesitamos resistencia Necesitamos Aguante Y hay un ejemplo Muy bueno Que es de un caracol ¿No? ¿Entiendes? Los caracoles Le suben a los árboles Y Caracol comenzó Su caminata Allá arriba Quería llegar arriba ¿No? Y cuando de camino Va avanzando Le sale un gusano En el pueblo ¿Viste? Y el gusano Le dice Si No va a ser más Quédate ahí Si Todavía no hay masanas Le dice ¿Viste? Y el caracol le dice Cuando llegue allá Ya va a haber masanas ¿No? Mantenete caminando ¿Viste? Mantenete caminando Diariamente Trotá con el Señor Para poder Enfrentar A los Al estrés A las preocupaciones A la angustia A la ansiedad Caminá con el Señor Trotá con Él ¿Viste? Porque esa promesa Está allí ¿No? Que dice Que vamos a caminar Sin pativarnos Tranquilo Ahora Último lugar Está terminando Nadie más puede dar un paso A la red ¿No? Manténgase caminando Tengo que agarrar esto Está salido Hablamos del problema del estrés Hablamos de la provisión De suficiencia Pero tiramos a terminar Hablamos de la promesa De fortaleza ¿Eh? Este es buenísimo ¿Cuál es la promesa? Bueno Si entendemos esto Va a ser fundamental ¿No? Porque si no lo entendés Vas a llegar a decirme Bueno pastor Esto no me va a dar Ningún resultado Lo que vos decís Fue lindo Pero no me va a dar resultado Bueno Acá está la clave Acá está la clave ¿Cuál es la promesa? Bueno La promesa es Que los que esperan a Jehová Tendrán nueva fuerza ¿No? Mirá esto es lo que dice Usted Debe esperar a Jehová Para que su fuerza Sea renovada La palabra allí Esa palabra Para renovar Para tener nuevas fuerzas Significa cambiar O intercambiar Y déjame decirte que La vida cristiana No es solamente Una vida cambiada Sino que también Es una vida intercambiada Quiero decir Que le entregamos a Dios Nuestra debilidad Y él Nos da de su fortaleza ¿Me seguís? Por eso cuando en Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Dice Por lo demás hermanos Fortalecemos en el Señor El poder de su fuerza ¿No? Fíjate Le damos al Señor Nuestra debilidad Y él nos da de su fuerza Y cuando Pablo dijo Con Cristo estoy Justamente crucificado Ya no vivo yo Más que Cristo en mí Eso Es una vida intercambiada ¿No? Eso es una vida intercambiada Ahora ¿Cómo sucede esto? Bueno La palabra de Dios Lo pica claramente Para que este intercambio suceda Hay que hacer algo Fíjate ¿Qué? ¿Sabías 40? Ahí estamos A la palabra Que les dije recién Hay que hacer algo Bueno Hay que esperar ¿A quién hay que esperar? Bueno Dice la Biblia Que tenemos que esperar En el Señor Y esperar en el Señor No significa Que yo tengo que esperar Sin hacer nada Estar sentado ¿Me entienden? Es la idea Esta idea De aquel joven Que en la antigüedad Algunos siganme Se enamoraba ¿No? Y no era como los tipos de hoy Que se enamoraba de alguien Y bueno Fá y le habla Y listo No, no Los tipos A eran De otra manera ¿No? El joven enamorado Hacía todo lo posible Humanamente Para que esa mujer Se enamore de él Y si no Pueden leer Cuando Jacob Conoce a Raquel ¿No? ¿Se acuerdan? Dice que la vio Y se enamoró Pero Tenía un suelo Que le dijo ¿La querés? Sí, la quiero Bueno Tiene que trabajar 7 años ¿No? Y la Biblia Dice que Trabajó 7 años No se quedó Bueno, pasan los 7 años No, no, ¿qué hago? No, dice que hizo cosas Y seguramente Jacob Habrá hecho todo lo humano posible Para que Raquel también esperara ¿No? Y dice que esos 7 años Y dice que esos 7 años Fueron como digas Léanlo después Ahí en Génesis ¿No? Entonces Esperar No significa estar sentado Sin hacer nada Esperar En Dios No significa inactividad ¿No? Y hay algo Que tenemos que hacer ¿Cómo podemos volar Como águilas? ¿Cómo podemos correr Como atletas? ¿Cómo podemos vivir Una vida genuina Cristiana? Bueno Esperando al Señor Lo que necesitamos Entender es esto Es la clave Si lo entendemos Vamos a tener victoria ¿Se acuerdan? ¿Qué es la victoria? Bueno Esperar en el Señor Significa cuatro cosas En primer lugar Tener un deseo Por él O alero Por él Salmo 63 1 Si alguno lo tiene Y me quiere ayudar Lo leemos rápidamente Ya terminando No tengo ganado No lo tengo Ya que lo tienen Ya 1 2 Que me lo lean Salmo 63 1 David Escribió esto En un tiempo De estrés y de angustia Fijate ¿Quién dijo ¿Quién lo tiene? Dios Dios mío Es tú Madrevar Te buscaré Te ama Te intercí Y carne te anhela Y tierra seca Y átima Sobre no hay agua Hay más Fijate Mi carne Te anhela Tengo sed De vos Dios ¿No? Y la vez David Sabía Que Dios Podía satisfacer Todas sus necesidades Más profundas Pero Él sentía de esa manera ¿No? Sentía de esa manera O sea Anhelaba estar Con Dios Estaba esperando a Dios ¿No? Y imagino que le diría Dios Espero fervientemente Tenerte ¿No? Entonces Cuando esperás En el Señor En primer lugar Tenía un deseo Por él ¿No? Ahora Si buscás Alivio Sin anhelar a Dios Estás en un callejón Sin salida En segundo lugar No solamente Un deseo Por él Escuchale a él Proverbios Capítulo 8 Versículo 34 Alguien que lo lea fuerte Con voz de arcante Vamos Proverbios 8 34 Bienaventurado el hombre Que me escucha Velando a mis puertas Cada día Guardando los postes De mis puertas ¿Qué significa esto? Ahí dice El Señor Alberto Aquí está la persona Que le dice a Dios Dios Espero que vengas A esta puerta Pronto Porque quiero escuchar Tus instrucciones Para mi vida ¿Sabes lo que Proverbios está diciendo? Habla un tiempo De quietud Habla de un tiempo De las horas con Dios Habla de un tiempo Por así decirlo De estar Diariamente A las puertas De Dios Con Dios Tratando de Escucharlo a él ¿Viste? Y la pregunta Que tengo que hacerme Esta mañana es esta ¿No? ¿Hace usted eso? La primera es Siente usted De la misma manera Como sentía David Mientras te espero Anhelo Tener que estar cerca contigo En segundo lugar Quiero escucharte ¿Viste? La pregunta Que tengo que hacerme También es la siguiente ¿Han conseguido Dios su atención? ¿Han conseguido Dios su atención? Estás ahí A la puerta Queriendo escucharte Y Dios te diga ¿Viste a casarte? Juan Mientras esperás Desearle Mientras esperás Escucharle ¿No? Hay un ejemplo Muy lindo Y cuando termino corto De unos muchachos Que van a trabajar ¿No? Van a buscar trabajo Muchos jóvenes ¿No? Y una oficina ¿No? Todos sentados ahí Como siempre ¿No? Traje, corbata ¿No? Y todos sentaditos Y nadie salía Y nadie decía nada ¿No? De repente Se escuchaba un ruido Como que alguien Estaba golpeando De adentro de la oficina ¿No? Haciendo un golpeteo ¿No? De repente Uno se levanta Y sale ¿Viste? Abre la puerta Otro no entiende Que pasa Sale Y dice Conseguí el trabajo Dice ¿Para cómo conseguiste trabajo? Todos se miran Conseguí el trabajo Dice el tipo ¿Y por cómo conseguiste trabajo? Bueno Dice Mientras ustedes estaban Todos hablando Discladidos allí Mostrando su currículo Currículo Yo Escuché Y entendí Que alguien estaba haciendo algo Con los golpes de dios ¿Qué decía? Que si uno Si alguno Entiende lo que estoy haciendo Que pase Que tiene trabajo ¿No? ¿Y saben qué? Muchas veces Estamos desembocados ¿No? Con los madres de la vida Y no estamos en sintonía con dios Escuchamos un montón de cosas Pero no escuchamos Lo que dios quiere decir No escuchás al señor No escuchamos No escuchamos No escuchamos Porque Lo rápido de la vida Los rigores de la vida ¿No? No Dice que nos desembocamos Y no escuchemos al señor Y no estamos en sintonía ¿No? Cuarto Tercero Contemplare Mirale Salmo 104 27 Alberto ¿Lo tenés? ¿En modo que tenga fuerza también? Lo puedo ver No terminamos 104 27 Todos ellos esperan en ti Para que le des su comida A su tiempo ¿Otra vez por favor? Todos ellos esperan en ti Para que le des su comida A su tiempo Bueno Este texto está hablando de animales Después pueden ver Pero están los animales Y ellos están convencidos Y confían Por instinto Que Dios Le va a dar alimento ¿No? Y la pregunta Que tengo que hacer Esta mañana Es la siguiente Que me encantó ¿Usted cree Que Dios cuidará a usted? Tiene su mirada Puesta en él De contemplar Mira a estos animales Contempla y espera Que el señor le provea Bueno ¿Usted cree Que Dios cuidará a usted? Tremendo esto La pregunta la hago Porque es retórica ¿No? Yo sí Sí Bueno Entonces Si crees ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás apanado? ¿Por qué estás desprezado? ¿Por qué? ¿De verdad? Si crees realmente Que Dios va a hacer la provisión Para todas tus necesidades Último Arriba para él Proverbios 27 18 Apóstoles 50 ¿Aquí lo tiene? Fuerte No Que lo quiera de los chicos Cualquiera Muy bien El que cuida de la liguera Dice ¿Comerá su fruto? ¿Cómo sigue? Y el que mira por los intereses del Señor Tendrá ahorra Bueno Cuando vamos a algún lugar A comer O a un restaurante Siempre están los mozos ¿No? ¿Y qué esperamos Por los poderos mozos? ¿No? ¿Qué esperamos? Que el tipo venga Y nos sirva ¿No? Y que nos sirva bien ¿No? Ahora Cuando el Señor Mientras esperamos al Señor ¿No? Nosotros somos Esos mozos ¿No? Y tenemos que servirle Bien Por eso les dije Tenemos que seguir Viviendo ¿No? Para Él ¿Viste? No tenés que enbracarte En tu problema En tu dolor Lo vas a tener Pero Mientras esperás Que si no te haya solución Viví para Él Sé ese camarero Esa moza Ese mozo ¿No? Que escribe Y se deriva Y se deriva Por Él ¿No? ¿Querés que Dios Te dé fuerza Para poder volar Como las aguas Deseas que Dios Cambie la debilidad Tuya por fortaleza ¿Querés que Dios Penetre en tu vida Para que día a día Puedas caminar Sin cuantilarte Bueno Uno puede decir Sí, yo quiero esa fuerza Ahora Déjame hacerte una pregunta ¿No? Que es muy importante ¿Por qué Dios Habría de darte Más fortaleza Si lo que vas a hacer Vos Es servir al diablo? ¿Dónde expresaste? ¿Por qué Dios Va a darte fortaleza Si vos vas a servir al diablo? No lo vas a buscar No lo vas a desear No vas a contemplarlo No querés vivir para Él ¿Por qué si no te va a dar fuerza? Esperar en el Señor Significa Anhelarle Escucharle Mirarle Vivir para Él ¿No? Y Doy Con toda certeza Que Esto da resultado ¿No? Y que si Vos Estás Como dice Acá ¿Por qué no termina? Puedo asegurarle Que si ustedes esperan en el Señor Su fuerza será renovada ¿No? Ese vacío Será removido Miráte esto Cuando Dios llene Su nada Con su todo Punto Bueno No lo puedo hacer Allá Vete ¿No lo quiere? ¿Qué muy buena fe? Quedemos en el Señor Dios va a llenar Su todo Con su nada ¿Eh? Y otro va a llenar Dale Oramos al Señor Y terminamos Señor Señor ¿Qué más?